El asambleísta interpelante de este proceso, el asambleísta por Pastaza, por el Movimiento Unido por Pastaza, Raúl Tello. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional en este día asiste a un juicio político planteado en contra de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha argumentado de manera reiterada de que los interpelados provienen de elección popular, provienen de un proceso democrático, provienen de una votación ejercida por el pueblo ecuatoriano. Nosotros como asambleístas también tenemos esa procedencia. Y de hecho, que el haber sido elegidos por el pueblo ecuatoriano no nos otorga patente de corzo. No nos otorga una chequera en blanco para poder hacer lo que nos venga en gana. De hecho, el ser nominados por el pueblo ecuatoriano, más que otorgarnos poder, lo que nos otorga son responsabilidades. Y esas responsabilidades las tenemos que cumplir desde el primer minuto en que asumimos una función fruto de esa elección popular. El ser nominados por el pueblo, el ser elegidos por el pueblo, significa un honor. Y obviamente, los asambleístas y todos quienes tienen una representación de elección popular, tenemos la obligación de dar honor a cada uno de los votos que nos otorga el pueblo ecuatoriano. Escuchamos la intervención de uno de los interpelantes de este juicio político, Raúl Tello. De que de que ha existido la intencionalidad de luchar en contra de la corrupción de parte de los interpelados. Pero yo creo que al ser parte de una institución que representa a la ciudadanía, tenían la obligación en primer lugar de demostrar probidad notoria desde el momento en que asumieron la posibilidad inclusive de ser candidatos. Se ha hablado continuó la interpelación por parte del asambleísta por Pastaza por el movimiento Unidos por Pastaza Raúl Tello. Esto se da en momentos en que al interior del salón del pleno de la Asamblea Nacional legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana se ubican con una pancarta al interior de la sala plenaria. que termine de hacer uso de la palabra cerveza Raúl Tello por favor. Les ruego no ser interrumpidos por favor. Por favor les ruego que no me interrumpan. Así como les respeto a ustedes cuando intervienen les ruego que no me interrumpan. ¡Aprendan a respetar! Este llamado se lo hace a varios de los legisladores de la bancada de la denominada Revolución Ciudadana. ¡Sepultaron la Constitución! ¡Quiénes trapearon el piso! ¡La Constitución que ellos mismos aprobaron! ¡Quiénes trapearon con las leyes en este país! ¡Son los que ahora claman por la vigencia de la Constitución cuando nadie está violentando la misma! Se ha hecho un llamado aquí a la paz a la tranquilidad quienes de manera permanente lo que han hecho es tratar de incentivar en la población para que se agreda a los legisladores para que acudan aquí a la Asamblea Nacional a crear un ambiente de violencia y hablan de paz de tranquilidad no entienden que la participación ciudadana es directamente proporcional a la transparencia si no hay transparencia no puede existir participación ciudadana y desde luego que la participación ciudadana tiene relación con el fortalecimiento de la democracia pero no esa participación ciudadana de las sabatinas en donde simple y llanamente existía un monólogo y que quienes de ahí se atrevían a poner un cartel eran sacados con la fuerza pública quienes de ahí se atrevían a expresar algo en contra eran sacados con la fuerza pública de esa participación ciudadana nos hablan de esa participación ciudadana en donde no existió transparencia en donde se creó un ambiente de impunidad y desde donde se percibió a tantos y tantos ecuatorianos simplemente por el hecho de pensar diferente la base legal para este juicio político está determinado en la constitución de la república del ecuador en los artículos ochenta y tres numerales uno once y diecisiete en el ciento treinta y uno dos veintiséis dos veintisiete y dos treinta y tres en lo determinado en la ley orgánica de la función legislativa artículo setenta y ocho setenta y nueve ochenta ochenta y uno ochenta y dos ochenta y tres ochenta y cuatro y ochenta y cinco y en la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social artículo cuarenta y seis que tiene relación con la cesación de funciones de los consejeros del consejo de participación ciudadana este incumplimiento de funciones tiene relación con lo resuelto por la mayoría del consejo de participación ciudadana en la sesión número cero cero cuatro del diez de julio del presente año una resolución a todas luces ilegal inconstitucional que contraviene un dictamen emitido por la corte constitucional que contraviene no únicamente aquello sino también lo resuelto por el pueblo ecuatoriano en las urnas el cuatro de febrero del dos mil dieciocho en donde le otorgó facultades extraordinarias al consejo de participación ciudadana transitoria facultades extraordinarias que se extinguieron en el momento en que culminó el periodo del consejo transitorio a partir de ello el consejo de participación ciudadana actual no tenía facultades extraordinarias no podía revisar las decisiones de la corte constitucional pero ese hecho y esa resolución no corresponde a un evento casual eso responde a un plan previamente concebido a objetivos concebidos con anterioridad revisemos redes sociales cuando los consejeros que aprobaron esta resolución hacían público de que van a revisar las decisiones del consejo transitorio de que van a cesar a funcionarios electos por el transitorio y que van a nombrar a nuevos funcionarios entonces la decisión de la sesión número cuatro no constituye un hecho casual constituye un hecho además premeditado porque la tomaron en una actitud desafiante inclusive para esta propia asamblea nacional que les advirtió públicamente que sin iban de tomar decisiones de esas características les ruego por favor me ayuden con el video tenemos en este momento la propuesta de la consejera Victoria de Sintonio con tres abogados para formar esta comisión para la revisión del proceso de asignación de autoridades de la corte constitucional realizado por el consejo de participación ciudadana y control social transitorio señorita la secretaria perdón presidente más los constitucionalistas y el que acabo de hacer que me acaban de hacer a mi despacho si ya está adjuntado con los 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 constitucionalistas abogados que proponen la ¿cómo se llama el señor? Jorge Sosa muy bien tenemos para formar esta comisión señorita secretaria para que tome la votación para formar la comisión para la revisión del proceso de asignación de autoridades de la corte constitucional del Ecuador al abogado Eduardo Taypec Calle abogado Daniel Ruiz Calvachi abogado Jorge Gonzalo Favara Espín y el abogado Jorge Sosa que se integra por favor dígnese tomar votación procedo a tomar votación vicepresidente Rosa Chalán que se toma en cuenta que la comisión es para revisar cómo está y más no para deshacer el revisar no quiere decir deshacer todo todos tenemos derecho a revisar un documento que le llega no podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo cuando alguien llega a mi casa golpea la puerta yo miro quién es y luego lo dejo entrar ese es el motivo por el cual estoy sí a favor para revisar consejero cristian cruz lo que manifestar es que el principio que tú dices señora presidenta dice presidenta perdón está bien en principio suena lindo pero por no existir diversidad por no estar diferentes sectores y por no y por ver solamente en un lado y votos en contra consejera victoria de sintonía porque esta comisión la integra en los constitucionalistas el abogado sosa el abogado taipe y el abogado ruiz mi voto es a favor consejero walter gómez porque yo sí creo en los profesionales que nos han venido a dar su satiancia porque creo en el voluntariado porque creo en el patriotismo de otros abogados y votos a favor consejera fernándero y balaneira respetar las resoluciones de los jueces es parte de la garantía constitucional revisar algo que no se puede cambiar para que si existe la sentencia de la corte constitucional recordemos que no podemos actuar en base a cometer un delito tipificado en el artículo 282 del código orgánico integral del proceso perdón el código orgánico penal el incumplimiento de las decisiones legítimas de autoridad competente mi voto es en contra cuidado este pleno haga algo ilegal presidente carlos tú eres porque el ecuador lo necesita porque el ecuador nos eligió para que trabajemos por todas las familias para que trabajemos por todos los ecuatorianos que vivimos en este hermoso territorio y los que están en el exterior mi voto es a favor con cuatro votos a favor y dos en contra se aprobaría la conformación de la comisión especializada para la revisión del proceso administrativo de selección y de selección y designación de los miembros de la corte constitucional ejecutado por el consejo transitorio miro por aquí que circula un ataúd bien traído ese ataúd porque seguramente representa a los asesinados durante el gobierno de la década ganada y que lo hicieron para callar las voces de quienes expresaban denuncias de corrupción en este país esa decisión tomada por el consejo de participación ciudadana y su mayoría estaba enmarcada en dos objetivos el primero lo que han intentado todo el tiempo crear anarquía crear violencia para a través de ello pescar a río revuelto pero el segundo objetivo muy bien concebido y además que se constituía en la última opción para quien en estos momentos está siendo procesado por haber sido jefe de la banda de delincuentes que asaltaron este país de la banda de delincuentes que asaltaron este país y que se llevaron la plata que hoy necesita nuestro pueblo que hoy necesita nuestros niños que hoy necesita nuestro pueblo para salud para empleo que se llevaron esa plata y que claro con este tipo de decisiones intentaban nuevamente volver al estado de impunidad los cínicos son otros los cínicos vamos a trabajar en el marco del respeto para todos los que están presentes acá por favor así que en ese sentido hay un debate está en el uso de la palabra de señor Tatello referirse a los temas que estamos tratando en esta sesión y tratemos con el respeto que se merecen todos los que están presentes por favor gracias señor presidente ruego que respeten mi intervención y si alguien tiene que decirme algo que lo diga de frente no hay problema luego de esta sesión la solicitud de respeto para todos insisto si alguien no está por favor señores asambleístas por favor señores asambleístas ustedes también tendrán en su momento la posibilidad de tener la palabra y argumentar sus descargos vamos a procesar de manera correcta la sesión 440 de la constitución determina con claridad las sentencias y los autos de la corte constitucional tendrán el carácter de definitivos e inapelables el artículo 82 el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de normas jurídicas previas claras públicas y aplicadas por las autoridades competentes ¿qué sería de nuestro país si no garantizamos la seguridad jurídica? significaría que el día de mañana cualquier institución con el argumento de que sus miembros son elegidos por votación popular quiera tomar decisiones por encima de la constitución y de la ley al crear la comisión la mayoría del consejo de participación ciudadana actuó de manera dolosa desconociendo decisión legítima de autoridad competente en este caso de lo resuelto en el dictamen de la corte constitucional y desde luego que su inconducta configura también el tipo penal establecido en el 282 del COVID por lo cual conjuntamente con la compañera asambleísta Janine Cruz hemos presentado una denuncia en la fiscalía que se encuentra en trámite otras normas transgredidas el artículo 83 todos los ecuatorianos estamos obligados a acatar y cumplir la constitución la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente todos los ecuatorianos y ecuatorianas así seamos dignatarios elegidos por votación popular el artículo 436 la corte constitucional ejercerá además de las que le confiera la ley las siguientes atribuciones ser la máxima instancia de interpretación de la constitución de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado ecuatoriano a través de sus dictámenes y sentencias sus decisiones tendrán carácter vinculante la ley orgánica de servicio público deberes de los servidores públicos respetar cumplir y hacer cumplir la constitución de la república leyes reglamentos y más decisiones expedidas de acuerdo con la ley si alguien tiene mayor obligación de cumplir y hacer cumplir la ley somos precisamente los servidores y servidoras fruto de procesos de elección popular la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social artículo 42 atribuciones de la presidenta o presidenta cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley la resolución adoptada por el consejo de participación respecto a la revisión del dictamen de la corte constitucional trató de ser enmendada a través de qué a través de una decisión que se toma en la sesión número 005 lo que hizo esa decisión fue ratificar la vigencia de la resolución que tomaron en la sesión 4 ¿por qué? porque no podían acudir a una norma inexistente a una norma jurídica que no existe para el consejo de participación ciudadana en qué parte de la ley o en qué ley les da la posibilidad de utilizar la figura del retiro de moción tanto es así que la propia recomendación del coordinador de asesoría jurídica del consejo de participación les advirtió que la norma legal a la cual podían acudir era la reconsideración de lo resuelto en la sesión número 004 aquello no lo hicieron y por tanto la resolución tomada el 10 de julio en la sesión número 4 se encuentra en vigencia en vigencia esto equivale y permítanme hacer una analogía voy con mi vehículo me cruzo una intersección con el semáforo en rojo para enmendar esa infracción de tránsito doy el resto ¿qué cometo? cometo doble infracción no puedo enmendar de esa manera la infracción cometida es exactamente lo que hicieron en el consejo de participación ciudadana su mayoría por favor ruego el video referente a la sesión ordinaria número 005 señor presidente por la moción de retirar el cuarto punto del acta su voto señora consejera Rosa Chalale Castro por favor el número del acta 004 ¿de qué fecha? de 10 de 10 de julio del 2019 a favor punto cuarto la moción reza retirar la moción expresada en el punto cuarto del acta 044 el asambleísta Raúl Tello se apoya con la proyección de un video correspondiente a la sesión ordinaria que mantuvo el pleno del consejo de participación ciudadana y control social con fecha 18 de julio de 2019 conformar la comisión especializada para la revisión del proceso administrativo para la selección de asignación de los miembros de la corte constitucional ejecutado por el consejo de participación ciudadana y control social transitorio ese es el punto cuarto que concede en el acta eso es lo que dice el punto cuarto continúa el señor secretario con la votación continuamos con la votación el voto del señor consejero Walter Gómez sonquillo por supuesto que a favor porque nosotros no hemos querido desestabilizar al ecuador en ningún momento y lo único que pretendemos es que se consideren los actos administrativos pero si tampoco lo permite algunos asambleístas que los ciudadanos conozcan que nosotros los consejeros de la verdad siempre queremos ser transparentes mi voto es a favor a favor su voto señora consejera Victoria de Sintonio Malabé con la consideración de enviar la copia del acta de resolución y la otra información que se dio está incluida dentro de ese momento sí a favor su voto señor presidente a favor proclamo resultados cuatro votos a favor de cuatro señores consejeros presentes muy bien siguiente punto del orden del día señor secretario gracias lo actuado por la mayoría del consejo de participación ciudadana se enmarca en las acciones que vinieron desarrollando de manera progresiva recibieron a juristas adeptos a las posiciones que ellos mantenían sobre la necesidad de revisar y desconocer el dictamen de la corte constitucional para que hagan pronunciamientos al respecto conformaron la comisión con la resolución que he mencionado nunca reconsideraron como ustedes han mirado señores asambleístas en tal sentido sus acciones lo que trataron es de crear el caos un ambiente de confrontación de enfrentamiento entre instituciones del estado atentando contra el principio de seguridad jurídica por ello ha sido indispensable que esta asamblea nacional precautelando la seguridad jurídica precautelando la institucionalidad llame a juicio político a quienes actuaron de esa manera desconociendo la vigencia de la constitución y la vigencia de las leyes en este país tenemos otros hechos irregulares se desconoció de manera particular por parte del presidente del consejo de participación ciudadana la facultad fiscalizadora de la asamblea nacional existen claros hechos que determinan falta de probidad notoria de quien preside ese organismo acciones de proselitismo político de algunos consejeros infringió el presidente la ética laica y obviamente también la disposición que tiene relación con la filiación política video por favor el presidente del consejo de participación ciudadana José Tuárez hizo un desplante según interpretaron los legisladores a la comisión que lo convocó para indagar las condiciones con las cuales pudo ser candidatizado por el consejo electoral transitorio para ahora ser parte del consejo de participación ciudadana y control social después de una corta intervención Tuárez abandonó la sala Patricio Díaz nos cuenta que además sus simpatizantes actuaron violentamente salieron desde el edificio del consejo de participación ciudadana a la asamblea donde lideraba el presidente del organismo José Tuárez con gritos y consignas llegaron al legislativo el sacerdote debía comparecer ante la comisión de participación ciudadana y lo hizo pero fue rápido en su exposición no soy sujeto de fiscalización ni de juicio político por acciones anteriores a mi posesión por lo cual me permito retirarme agradeciendo el espacio para esta aclaración no hubo forma de convencerlo y se fue los legisladores querían conocer su defensa a las acusaciones de supuesta falsificación de documentos y firmas en su candidatura al consejo un desplante y una actitud de prepotencia sin embargo además de Tuárez comparecieron los ex miembros del consejo electoral que aprobaron su calificación como candidato esta esa es la paz esa es la tranquilidad a la que acuden en sus llamados viniendo de manera violenta y acudiendo a la comisión que presido para cuestionar la capacidad la facultad fiscalizadora de esta asamblea nacional así cumplen sus funciones así es como le dan respuestas al pueblo ecuatoriano y además hay que dejar claro a la comisión de participación ciudadana no acudió a un juicio político fue convocado a presentar información información acerca de qué acerca de las diferentes denuncias que pesaban sobre él y ahí él tenía la oportunidad de presentar lo que había anunciado en los medios de comunicación las pruebas que contrariaban esas denuncias de irregularidades para ser candidato ahí tuvo la oportunidad frente a medios de comunicación frente al pueblo ecuatoriano de contrariar lo que se le había denunciado de manera pública y no lo hizo cogió su carpeta y se fue pero como están acostumbrados a tratar de enmendar les voy a dar lectura de una comunicación que me llegó a semana siguiente asambleísta Raúl Tello Benalcázar en su despacho de mi consideración señor presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional en referencia al oficio 0208 del 8 de julio del 2019 que adjunto solicito a usted muy comedidamente disponer fecha y hora para acudir al pleno de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional y exponer con detalle la documentación debidamente certificada que se adjuntó al oficio antecitado esto es una ampliación a mi comparecencia al que fui invitado mediante oficio 024 del 25 de junio del presente año ¿qué quería ampliar? ¿las bendiciones? ¿no eran suficientes las bendiciones que nos fue echando ese día y quería ampliar aquello? desde luego que no podíamos procesar aquella petición porque no hubo ningún tipo de limitación en la Comisión para que él exponga sus argumentos para que él presente la información pero claro en una actitud desafiante para con este poder del Estado para con los asambleístas para con la capacidad la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional vino y se fue echándonos bendiciones falta de probidad notoria el consejero José Carlos Tuárez carece de probidad notoria e incurrió en concurrencia de delitos reprimidos y sancionados del Código Orgánico Integral Penal artículos 27328 por perjurio y falso testimonio por faltar a la verdad bajo juramento y falsificación de documento falso no voy a ampliar en aquella acusación porque obviamente le corresponde al otro asambleísta interpelante pero simplemente yo quiero dejar sentado algo que me parece fundamental ¿qué mensaje le daría esta Asamblea Nacional al pueblo ecuatoriano? ¿qué mensaje le daríamos a la niñez y a la juventud? ¿qué mensaje le daríamos a las futuras generaciones si permitimos que alguien cuestionado que ha presentado una declaración jurada con falsedades que ha trampeado para llegar a una dignidad le permitimos que siga al frente nada más ni nada menos que del organismo que representa la ciudadanía que es del consejo de participación y que además como tal es parte de la función de transparencia y control social y que en determinado momento hasta puede ser presidente de la función de transparencia ¿qué mensaje le damos a la sociedad con un presidente de la función de transparencia que no ha sido nada transparente? el mensaje para nuestra niñez y juventud será que pueden trampear que pueden copiar en los exámenes que pueden copiar las tesis que pueden adulterar documentos y que haciendo eso llegarán a las más altas funciones del Estado no no podemos permitir aquello como asamblea nacional como asamblea nacional debemos de dar un mensaje claro a la nación de que aquí en este país tenemos que hacer esfuerzos para que exista transparencia video por favor ¡alerta, alerta, alerta, alerta que camina! ¡Lecano de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Lecano de Bolívar por América Latina! 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 querido y hermoso pueblo del Ecuador, un saludo, en esta tarde histórica en que he sido recibido en esta ciudad gloriosa de Guayaquil, porque aquí, como Guayaquil, como Guayaquil, Madera de Guerrero, les digo, no les tengo miedo, no les tengo miedo, no nos tiene miedo, no nos tiene miedo, ha sido reiterativo, que bueno, que bueno que no nos haya tenido miedo, sin embargo, que tuvo miedo de presentar información en la Comisión de Participación Ciudadana. Sí, y pueden gritar aquí las consignas, porque obviamente nosotros como legisladores no estamos prohibidos a realizar proselitismo político, pero sí, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, existe prohibición expresa en tanto y cuanto como tales son representantes de la ciudadanía. Y se entiende, por favor que no me interrumpan, señor presidente, están acostumbraditos a eso. Continúe, señor legislador, por favor. Gracias, señor presidente. No hay de qué. Existe prohibición expresa para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo al numeral 1 del artículo 45 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Pertenecia a una orden religiosa, incompatibilidad con la laicidad del Estado. Sin embargo, de que también tengo entendido el legislador Villamar se referirá a eso, yo simplemente quiero dejar en claro algo. ¿Desde cuándo un sacerdote, un fraile o como sea, no es representante de una comunidad religiosa? ¿Desde cuándo? ¿A nombre de quién daba las bendiciones? ¿A nombre de quién ejercía los actos religiosos? En nombre del club de amigos, en nombre del club de prófugos, en nombre del club deportivo, en nombre de los amigos para jugar naipe, en nombre de quiénes, en nombre de la iglesia. Y por tanto, el representante de la iglesia, pues, aquí si quieren acomodar las cosas para sus intereses, es otra cosa, pero es absolutamente claro que el fraile, el cura, lo que sea, no ha dejado de ser tal. Y como tanto, existe prohibición expresa para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el 13 de agosto, bueno, la inscripción de candidaturas para el Consejo se dio del 30 de julio al 13 de agosto del 2018. El 9 de agosto, José Tuárez presenta su desafiliación voluntaria al Partido Socialista Ecuatoriano. La pregunta, ¿qué ciudadano presenta una desafiliación? El ciudadano que asume que ha estado afiliado, pues. Porque si yo no estoy afiliado a un partido político y aparezco en la nómina de afiliados, ¿qué hago? Presento el reclamo, presento la nulidad. Pero parece que ahí recién le asesoran o se da cuenta que esa desafiliación no le sirve. ¿Por qué? Porque la ley determina que para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana necesitaba no pertenecer a partido político cinco años antes. Es así que más de un mes después, el 24 de septiembre, solicita formulario de nulidad de afiliación. Cuando él ya asumió el hecho de haber estado afiliado a un partido político. Con todos estos argumentos, se determina de que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana carece de valores éticos y morales para estar al frente de ese organismo. Ya que falsifica y hace uso de documentos falsos, perjurio, actúa contra ley expresa, transgrede la ética laica, realiza proselitismo político, promueve la mentira y el engaño y se constituye en un referente de antivalores. Incita al caos y al enfrentamiento entre ciudadanos e instituciones del Estado. Señor presidente, señores legisladores, voy a dar lectura literal de lo expresado por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y reproducido por diario El Comercio. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, calificó a este proceso como un atentado contra el régimen democrático y jurídico de la República. Y agregó en Twitter que eso es una persecución política de ciertos grupos de poder. Señor presidente, señor presidente de la Asamblea Nacional, que sepan los señores consejeros, yo no pertenezco a ningún partido político, yo no pertenezco a ningún grupo de poder, yo represento a la ciudadanía, yo no tengo ningún interés en que tal o cual persona sea o no sea parte del Consejo de Participación Ciudadana. Pero como ecuatoriano, como legislador, como representante de una provincia digna, tengo el deber de precautelar desde la Asamblea Nacional que al frente de una institución como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esté gente prueba, esté gente que haga respetar la Constitución y la ley. Y los fundamentos de la democracia tienen que ver precisamente con la participación ciudadana. Mientras podamos en el país poder implementar políticas públicas de una verdadera participación ciudadana, tendremos un sistema democrático mucho más fortalecido. Pero claro, esa participación ciudadana va de la mano con la transparencia. Si no hay transparencia, es imposible que exista participación ciudadana. Menos todavía, si no hay transparencia de quienes representan a ese organismo en el Estado. No nos amedrentan con aquello de que van a agotar las instancias internacionales. Tienen derecho y pueden acudir a todas las instancias, claro, a presentar las demandas, las acciones que correspondan. Porque si van a presentar bendiciones, obviamente no les van a conceder nada. Pero estamos actuando, esta Asamblea Nacional, estos legisladores, estamos actuando en el marco de la Constitución y de la ley. Y no nos amedrentan. No, nosotros sí, no tenemos miedo para tomar decisiones. Para tomar decisiones garantizando la seguridad jurídica, garantizando la institucionalidad democrática. Pero una verdadera institucionalidad, que significa independencia de poderes. Y aquí que no se cuestione el hecho de que no podemos fiscalizar, porque son funcionarios fruto de elección popular. Les recuerdo que de acuerdo a la Constitución, el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, que son también fruto de elección popular, de votación, son sujetos también de juicio político. Y ustedes, al igual que otros funcionarios, no únicamente pueden dejar sus funciones, pueden ser destituidos a través de la figura del juicio político, sino también a través de la figura de la revocatoria del mandato. Pero ese es un poder fundamentalmente ciudadano. Y además, a través de decisiones administrativas que puede tomar la Contraloría General del Estado. Señores asambleístas, con esta argumentación, con esta fundamentación, con este juicio político que hemos presentado conjuntamente, y agradezco el trabajo de la compañera Janine Cruz, le solicitamos que le respondamos al país, garantizando la vigencia de la democracia, garantizando la vigencia de la Constitución, y censuramos y destituyemos a quien han transgredido la Constitución y la ley. Gracias, señor Presidente, señores legisladores. La intervención de uno de los interpelantes...